Octubre ya ha llegado y con él tu dosis diaria de Game News. ¿Estás preparado? Comenzamos, como no podía ser de otra manera, con el título indie más popular del momento. Y es que parece que el juego desarrollado por el estudio MDHR, Cuphead guarda más de una sorpresa. Según ha desvelado un usuario a través de su cuenta de YouTube, el juego guarda un secreto que encantará a los más nostálgicos. Aquellos jugadores que consigan superar todo el juego sin derrotar a ningún enemigo podrán desbloquear el modo en blanco y negro, un filtro que dotará al juego de un aspecto todavía más retro. Este es solo uno de los muchos secretos desbloqueables que esconde Cuphead. ¿Te atreverás a descubrirlos todos? Seguimos con buenas noticias, esta vez para los usuarios de PC. El próximo 7 de noviembre llegará esta plataforma Nioh a través de la plataforma digital Steam. Estará disponible su edición completa, que incorporará todos los contenidos lanzados hasta el momento en PlayStation 4. La desarrolladora Team Ninja ha anunciado que además contará con dos modos de reproducción, el modo acción, que permitirá una tasa estable de 60 frames por segundo, y el modo película, destinado a soportar una resolución de hasta 4K. Por si esto fuera poco, los jugadores podrán obtener el casco Darmachakra Kabuto accediendo al santuario del juego. Square Enix continúa ampliando el contenido de sus sagas más conocidas. La desarrolladora ha anunciado que el próximo 10 de octubre lanzará para Final Fantasy XIV el parche 4.1 The Legend Returns. The Legend Returns traerá consigo el asalto aliado Return to Ivalice, que llevará a los jugadores a las ruinas de la ya conocida ciudad de Rabanasta. El parche incluirá numeroso contenido adicional que incorporará nuevos enemigos, escenarios y nuevos modos de dificultad. ¿Preparados para presentar batalla? Terminamos las Game News con una noticia bastante peculiar, y es que Bethesda no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a Nintendo por su gran éxito con el lanzamiento de Super NES Mini. Esta felicitación llega en forma de falsa carátula que recrea uno de sus juegos más célebres, DL del Scroll 5 Skyrim, con una estética retro. Aunque esta versión no llegará a Super NES, los jugadores de Switch podrán disfrutar muy pronto de Skyrim para su consola híbrida, juego que estará disponible el próximo 17 de noviembre. Y hasta aquí el Game News de hoy. No olvidéis apoyarnos con vuestros likes y comentarios. Nosotros nos vamos, pero volveremos mañana con más novedades del mundo de los videojuegos. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!